Música Equipados pa' la guerra, puro perso Que chucha me mira conchetumare A ver flaco, yo que te hice para que me pegues Me pegaste cracka A ver flaco, yo que te hice para que me pegue Me persigan, déjenme en paz Me persigan, déjenme en paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.